En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear una carpeta compartida mediante el protocolo ZIPS en un NAS creado con OpenMediaVault. Para ello primero nos vamos a conectar a nuestro servidor NAS, directamente con la dirección IP que tenga asignada, nos validamos con el usuario admin y vamos a empezar la configuración. En concreto lo que vamos a hacer es una carpeta en el que un usuario va a poder escribir y el resto, incluso los invitados sin tener que validarse van a poder leer de esta carpeta. El primer paso que vamos a seguir será crear el usuario que podrá escribir. Por ejemplo vamos a pensar que es una carpeta para dejar documentación o normativa legal. Vamos a añadir un usuario y le podemos llamar por ejemplo normativa. Podemos usar la contraseña del usuario, selvas y salvamos. Aplicamos y confirmamos. Vale, ya tenemos creado el usuario normativa y como en la configuración tenemos indicado que cree una carpeta de usuario, esta es la que vamos a utilizar para compartirla. El siguiente paso será acceder a la opción carpetas compartidas. Aquí lo que vamos a hacer es añadir una nueva carpeta compartida, el nombre que podemos llamar también normativa, seleccionamos el volumen y ahora vamos a indicarle que queremos que sea la carpeta del home usuario que hemos creado hace un momento. Vale, fijaros que no había falta que fuese el mismo. Podemos poner un nombre para que será la compartición por la red y otro distinto en la ruta, aunque en este caso es el mismo. En cuanto a los permisos, lo que nosotros queremos es que el usuario tenga lectura y escritura y el resto que se lo tengan lectura. Por lo que vamos a seleccionar esta opción de aquí. Salvamos y ahora vemos que ya tenemos la carpeta compartida normativa. Ahora vamos a indicarle con qué protocolo o con qué servicio queremos compartirla. En este caso vamos a seleccionar smd-shifts. Como es la primera vez que vamos a compartir una carpeta, tenemos que habilitar el servicio. Podemos configurar el grupo de trabajo, la descripción o cualquiera de las opciones que tenemos disponibles. Salvamos los cambios, lo aplicamos y confirmamos. Y ahora una vez que ya lo tenemos habilitado, vamos a indicarle que queremos que la carpeta compartida que antes hemos creado la compartamos con este protocolo. añadimos, añadimos, vamos a seleccionar una carpeta compartida que sería normativa. El nombre es lo mismo, vamos a dejar lo mismo, comentario no hace falta. Y vamos a indicarle que se permite invitados. O sea, que habilita conexiones a esta carpeta de forma de que puedan ver todo su contenido. Vale, una vez que hemos puesto todas las opciones que deseamos, salvamos y ya vemos que se ha añadido a la lista de recursos compartidos. Aplicamos la configuración y confirmamos. Si os dais cuenta tenemos aquí un control para habilitar y deshabilitar de una forma cómoda. Vale, pues ahora vamos a ver si hemos configurado correctamente nuestro servidor NAS. Accedemos a lugares, red y vemos ya que tenemos el recurso que nos va a llevar a la carpeta compartida. Este es el servidor NAS que creamos hace unos días. Hacemos a él y aquí tenemos la carpeta normativa. La carpeta normativa nos permitirá tanto conectarnos con el usuario normativa y su contraseña. Vamos a decir, olvidemos la contraseña. Conectamos. Y nos permitiría crear aquí carpetas o dejar los documentos con toda la normativa que sea importante para la empresa. Si desmontamos el volumen que acabamos de crear, el enlace que acabamos de crear y volvemos a acceder, vemos que cuando volvemos a abrir la carpeta compartida normativa nos permite conectarnos de forma anónima y ahora al hacerlo vemos que podemos acceder a la información que hay en este recurso compartido pero, por ejemplo, no nos deja crear ningún tipo de archivo o de carpeta. Este es un vídeo de Román Carceler, profesor de informática.